Antes de comenzar con el video, quisiera agradecer y enviar un abrazo enorme a los agentes VIP del canal. Muchísimas gracias por su apoyo a este proyecto y por permitirme seguir ofreciéndoles más de mi contenido. En verdad se los agradezco. El tiempo ha querido que este año nuestra reunión se adelantara, amigo. Tengo entendido que el canal ha llegado a la maravillosa cifra de los 66,666 suscriptores. Y qué mejor forma de festejarlo que hablando de aquel tema que ustedes mismos eligieron para conmemorar este evento. Puede que nuestra reunión por ahora sea breve, así que aprovechemos de mencionar nuevamente a los easter eggs más aterradores encontrados en los juegos de video. Pues veo que es un tema que te encanta, colega. Este será el quinto episodio de la serie, así que si quieres ver más de este contenido, puedes encontrar el resto de los videos en el canal. Por ahora, acompáñame y veamos qué otros secretos inquietantes escondieron los programadores dentro de sus creaciones. ¿Qué te parece si comenzamos con algo tranquilo para después aumentar la intensidad de nuestro viaje? En ocasiones, perturbar al jugador no requiere de ningún jumpster o un páramo de pesadilla que lo haga sentir intranquilo. Hay veces en que menos es más, y así como te lo digo, se dan oportunidades en que algo se escapa de los directores encargados de los proyectos, y que es insertado sin que nadie lo note hasta mucho tiempo después. Ya vimos casos similares como el de los ruidos infernales de Splatoon, pero en 1998, California Speed, un juego de Atari lanzado para arcades y la Nintendo 64, le mostraría al mundo un inquietante mensaje que pasó desapercibido por años hasta que usuarios de Reddit lo descubrieron. En este juego, elige el desierto de Mojave. Cuando inicies la carrera, verás un par de estructuras metálicas, y detrás de ellas, aparecerá un letrero en blanco con un mensaje escrito. Normalmente no podrías leer lo que dice, debido a que está muy borroso, pero si te tomas tu tiempo para acercarte y quedar a buena distancia, descubrirás un macabro mensaje. A veces, Dios se lleva a las madres y cachorritos, pero en ocasiones, solo en algunas de ellas, yo lo hago. Se ha teorizado mucho sobre este letrero, ¿acaso fue una broma? ¿Alguien habrá recreado la imagen con un software de edición? ¿O posiblemente, será un mensaje de un asesino serial? La verdad es que, un programador olvidó reemplazar la textura de este letrero en la etapa final del desarrollo. El mensaje lo escribió como una broma para poder probar los gráficos, y se suponía que debía remover esta capa al final de su trabajo. Cuando se enteró de que olvidó cubrir el mensaje, no le dio importancia, ya que ni el equipo de control de calidad se dio cuenta de ello. Tal y como te lo dije, menos es más. Puede que no te sorprenda el siguiente secreto por el juego del cual proviene, pero vale la pena mencionarlo por la originalidad del compositor de la banda sonora del juego de Doom del 2016 para esconderlo. No requieres de jugar el juego, más bien, te pediría que analices el espectrograma del tema musical Cyberdemon en un software apropiado para la edición de audio. Una vez que abras la canción, lo siguiente que debes hacer es activar la visualización de frecuencia espectral, y en esta última, si amplías la pista de audio, verás que todo el espectro tiene patrones que dibujan pentagramas, y el número 666, el número del demonio en el libro de la revelación. Tal vez esto no le agrada a los creyentes, pero no podrán negar que Mick Gordon tiene estilo. Ahora prosigamos con easter eggs más interesantes, con que te encanta molestar a los maniquíes, ¿verdad? Pensaba que habías aprendido la lección el año pasado, en el especial del mes del terror, pero veo que tengo que mostrarte que nunca debes meterte con estos objetos, a menos, claro, que quieras morir en sus manos. Vas a requerir de la ayuda de un amigo para activar el easter egg en Call of Duty Black Ops 3. Deberán jugar en un mapa llamado Nuketown, hogar de un gran grupo de maniquíes. Cuando comience la partida, tú y tus amigos deben destruir los brazos y cabezas de estos inocentes muñecos en menos de dos minutos. Deben ser suficientemente rápidos para hacerlo, pues están ocultos en varios puntos del mapa. Si logran hacerlo, los maniquíes desaparecerán de sus posiciones y regresarán encolerizados y deseosos de venganza. Verán como un ejército de ellos aparecerán en el mapa incrementando su número a cada instante. Los maniquíes harán un ruido inquietante cada vez que se muevan, solamente desplazándose cuando no los estás mirando. Pero si volteas a verlos, se congelarán en su última posición, pero eventualmente te atraparán a ti y a tus amigos y les harán pagar por el daño que les han hecho de una manera escalofriante. Tal y como ocurrió con Splatoon y los ruidos infernales, un videojuego del mismo año de lanzamiento jugó con extraños e inquietantes sonidos ambientales para asustar a sus jugadores. The Beginner's Guide, la guía para principiantes, es un juego narrativo en el que no existe ningún objetivo ni metas. Solo busca contarte una historia de manera interactiva, por lo mismo, el juego dura menos de dos horas. Pasados los primeros diez minutos de juego, te encontrarás con unas largas escaleras situadas entre un par de edificios. Aquí tendrás que ignorar al narrador de la historia y dirigirte a una esquina detrás de los edificios. Cuando lo hagas, el narrador te invitará a volver a la escalera. Pero si insistes en ignorarlo, serás recompensado con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Clasificación Peggy 3! ¡No me hagas reír! Super Mario Galaxy presentó un easter egg aterrador inspirado en los Kodama, criaturas del folclore japonés que observan a Mario a una distancia considerable. Fue toda una leyenda en su momento que aún en la actualidad sigue dando de qué hablar. Tal vez haya sido esto lo que inspiró a Harvest Moon Animal Parade a presentar su propio easter egg basado en la mitología japonesa. Permíteme preguntarte algo, ¿sabes lo que son los Kappa? Te lo explicaré amigo. Los Kappa son yokai o demonios que habitan en los lagos y ríos. Son temidos en la cultura japonesa debido a que se dice que los Kappa pretenden atraer a la gente al agua para poder ahogarlos. Principalmente están al acecho de los niños, pues son su alimento preferido, siendo tan deliciosos que no pueden resistirse a comerlos. Su apariencia es la de un humanoide pequeño con la forma de una rana, cuyo tamaño es semejante al de un niño. Su rostro recuerda al de una tortuga y en muchas ocasiones se presentan con un caparazón en la espalda. Ahora que sabes esto, puedes entender por qué el easter egg de Harvest Moon Animal Parade es bastante aterrador. En este, se presenta un Kappa acechando a la distancia al jugador, quien, casualmente, es un niño. Este yokai solo aparece en días lluviosos y puedes observarlo a través de un túnel que se sitúa detrás de uno de los puentes. Si ajustas la cámara, podrás ver al Kappa sumergido sin moverse. Simplemente estará observándote, planeando la mejor forma de atraparte y comerte entero. Blood es un videojuego de 1997 para computadora, desarrollado por Monolith Productions. El juego era muy similar a Doom. De hecho, recibió críticas por su gran parecido. Afortunadamente, Blood nos entregó uno de los easter eggs más ingeniosos y aterradores de su época. Ahora, llegarás a una cámara abandonada, donde solo se encuentra un pasillo largo. En el fondo, verás una carreola y cerca de ella, un objeto de gran valor. ¡Anda! ¿Qué esperas? ¡Tómalo! Nada va a hacerte daño. ¡Oh, amigo! Ya deberías saber que la curiosidad mató al jugador. Resident Evil también guarda sus pequeñas joyas que no tienen nada que envidiar a los de Silent Hill. En concreto, la cuarta entrega de la franquicia jugó con la ingenuidad de los jugadores de una forma asombrosa. Si te diriges al lago y te paras en el borde del muelle, ocasionalmente verás peces pequeños a los que les puedes disparar para recolectarlos. Aunque la mayoría de las ocasiones, el lago está vacío, aparentemente, pues siempre dará la ilusión de que algo se mueve en las profundidades. Si eres paranoico u ocioso, puede que dispararle al agua te tranquilice. Hay enemigos y podrías distraerte un poco. Pero, ¿sabes algo? No creo que su guardián esté contento con lo que estás haciendo. Far Cry 5 tiene un maravilloso y perturbador easter egg para todos los amantes de la adrenalina. Uno de los edificios que encontrarás en el juego es ni más ni menos que una atracción basada en las casas de terror de los parques de diversiones. Este lugar se encuentra en Ohara. Puedes llegar allí como más te agrade, aunque te recomiendo hacerlo de noche, pues podrás ver por la ventana del techo al supuesto encargado observarte para luego desaparecer en el interior del edificio. Adéntrate a esta casa y disfruta del viaje. 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 Los videojuegos de superhéroes casi no tienen buena fortuna en el mercado, es raro encontrar alguno que destaque. Para nuestra suerte, la franquicia de Batman Arkham es una gran excepción a la regla. Todos los juegos de este estilo son fenomenales y te los recomiendo ampliamente. En particular, me gustaría que probaras Batman Arkham Knight, ya que se da el lujo de dar un ambiente aterrador durante la aventura de Batman, quien, en el juego, ha roto su única regla, no matar a nadie. Resulta ser que Bruce Wayne ha asesinado al guasón. Esto se da a entender tan pronto comienza el juego, con su cadáver siendo colocado en un horno para ser incinerado. Algo bastante oscuro, en verdad. Pero una vez que termines el juego, y comiences una nueva partida, la introducción será muy diferente a como la recordabas. De hecho, es bastante aterradora. Y prometes ver mucho más un juego basado en terror psicológico, que simplemente en un héroe que derrota a villanos. Tú, como jugador, eres libre de presionar cualquier botón para aumentar la intensidad de las llamas que incineran al guasón en la segunda partida. Dan un resultado infernal, que jugará maravillosamente tanto con tu mente, como con la de Batman. Este easter egg es, sin dudas, una obra maestra del horror psicológico. Un lugar semejante a la casa embrujada de Far Cry 5, es el edificio maldito de Metro Exodus, un lugar en ruina cerca de un lago en el que no hay nada por hacer, a menos claro, que quieras ser asediado por los espectros que allí rondan. Los espíritus no aparecerán hasta que te acerques a una vieja radio, momento en el que empezarás a escuchar todo tipo de sonidos paranormales. Los fantasmas no interactúan contigo, solo se quedan allí en sus lugares, sufriendo por la eternidad. What im Curso Alright Tú Bye Bye Apuesto que nunca imaginaste que en un juego de broma Como Goat Simulator Podrías encontrar easter eggs atemorizantes Así como que, imagino Que no esperabas ver dos de ellos en este video El primero que te mostraré, amigo Es el famoso bosque embrujado Un lugar alejado de la ciudad En el que no solamente la música desaparece cuando estás en sus terrenos Sino que además La ambientación cambia totalmente Como podrás apreciar En este lugar se encuentra un cementerio de mascotas Con una persona llorando delante de una tumba Y no importa que lo derribes Él siempre volverá a su posición Para reanudar su actividad Pero lo más llamativo Es esa extraña criatura con el rostro de una cabra Que constantemente estará siguiéndote Mientras estés en este bosque El segundo easter egg de Goat Simulator Es todavía más extraño Y puede volverte loco con facilidad ¿Recuerdas al glitch del Watson maldito Que vimos en el video de los glitches más aterradores de los videojuegos? Bien, en Goat Simulator existe una granja de vacas Que puedes visitar en cualquier momento que quieras El problema, si decides hacerlo Es que cada vez que entres allí Serás asediado por el hombre que muje Dicho personaje es un hombre con chamarra negra y ropa casual Quien ocasionalmente aparece cabizbajo En otras, está observándote en todo momento Sabrás que te ha empezado a perseguir Porque siempre imita el sonido de una vaca cuando aparece Este personaje tiene la peculiaridad De que tan pronto dejes de verlo O incluso en un momento aleatorio cuando lo tengas frente a ti Desaparece de la vista Y no vuelve a aparecer Sino hasta que muje Y se sitúe en algún punto cerca de ti Incluso apareciendo delante tuyo El hombre que muje Es el único objeto del juego Que no puede ser derribado con nada No importa que le pases un auto por encima O le des cabezazos El tipo no se inmuta Solamente muje irás Interactúas con él Para luego desaparecer Y reaparecer en algún otro sitio Durante el resto del tiempo que estés jugando La única forma de evadirlo Es apagar el juego Y nunca acercarte a la granja Supongo que a estas alturas Ya estás muy tranquilo amigo mío Ven Déjame ayudarte a relajarte un poco Para ello visitaremos a una amiga de confianza En Metro Last Night Esta mujer es peculiar Y no debes temerle No es como el hombre que muje Solamente te pido Que no la pierdas de vista A menos que quieras que te dé un buen susto No es como el hombre que muje No es como el hombre que muje Hemos llegado al final de este viaje amigo mío Imagino que ahora Desearás relajarte un poco ¿No es así? Bien Tengo el remedio que necesitas Un amigable y hermoso conejo Que se encuentra en Shadow Warriors 2 No te preocupes Ve y acarícialo Es una hermosa criatura de color dorado A la que le encanta jugar con la gente Oh, es verdad Olvidaba que ese era Bonnie Lord El conejo demoníaco oculto en el juego ¿Me perdonas? Ahora dime ¿Qué te parecieron los easter eggs Que te he presentado en este especial? ¿Cuál de ellos te causó mayor impacto? Siéntete libre de comentarme tus opiniones En la caja de comentarios Y no olvides darle pulgar arriba al video Si fue de tu agrado Así como compartirlo en redes sociales Para que lleguemos a más personas Recuerda suscribirte y activar la campana Para que puedas disfrutar del resto del contenido del canal Justo como el que está apareciendo en pantalla En este momento Mi nombre es Cero Muchas gracias por ver Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!